¡Qué bendición poder saludarte en esta preciosa tarde, casi noche! Veníamos de camino a la construcción, a juntarnos con unas personas y le dije a mí, como dices, agarra la cámara y vamos al lugar de los hechos a soltar una palabra de bendición para alguien que yo sé que le va a ser de gran bendición. Todo el que se propone en la vida lograr un objetivo, cumplir la meta o cumplir un propósito, tendrás que saber que enfrentará desafíos, desafíos personales, tendrás que batallar contigo mismo. La segunda cosa que vas a tener que batallar es con la gente que te rodea y la tercera cosa que vas a tener que enfrentar es vencer día a día y superar tu mentalidad para poder cumplir tu propósito. Y a esta reflexión, a esta palabra de edificación, podríamos ponerle como tema No lo oiga si lo quieres lograr. ¿Por qué no lo oiga si lo quieres lograr? Fue lo que se propuso Neemías en su corazón. Al momento de, como dice la palabra, que los muros de su ciudad habían sido derribados, habían sido quemados, él sintió un gran dolor en su corazón por conocer la condición en la que estaba su ciudad, su pueblo y su gente. El primer paso para poder edificar o reedificar es sentir dolor por lo que se cayó. Cuando sientes dolor por las cosas que se cayeron, rapidito Dios se comenzará a poner provisión en tu vida para poder sustentar lo que sentiste dolor cuando lo viste caído. Nunca podrás operar en tu vida la unción para multiplicar, para prosperar. Si lo si lo escaso no te incomode, dice la palabra y Cristo sintiendo compasión de ellos fue movido a misericordia. Entonces multiplicó los panes y multiplicó los peces. Si no sientes esa incomodidad, que no es nada más y nada menos que el santo espíritu de Dios que vive dentro de ti, moviéndote a que traiga solución con el poder que portas. Los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo se va a resolver esto? Dile a la gente que vaya a las tiendas, que vaya a las plazas. Y Jesús le dice, la solución de esta crisis alimenticia está en las manos de ustedes. Ellos no interpretaron lo que Cristo estaba tratándoles de explicar, pues ellos asumían que Cristo estaba hablando basado en lo que ellos tenían en la bolsa, de lo que ellos tenían en la despensa. No, Cristo le está diciendo la solución de esta crisis está en el poder sobrenatural que viven ustedes y que es capaz de agarrar cinco panes y dos pescados y convertirlo en una tarde que coman 25 mil personas sin tener que dar un golpe atento a la unción, al don y a la gracia que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Por qué quiero recalcar esta palabra? No lo oigas si lo quieres lograr, porque el ruido, las voces, los comentarios, las opiniones van a rodar en medio de un hombre o una mujer que en medio de una ruina esté tratando de levantar una estructura. Este lugar donde yo estoy aquí sentado es el lugar del auditorio para dos mil personas que estamos construyendo unos meses atrás. Aquí no había nada. Aquí había lodo rojo. Aquí había mucho monte, muchos árboles. Las cosas están cambiando. Ya tenemos estructura, ya tenemos pared, ya tenemos columnas de hierro. Y ahora mismo las personas que al principio dijeron ese tipo se está volviendo loco. Para allá atrás no vive gente. ¿Cómo él va a poderlo resolver? Es un proyecto muy costoso. Ahora están viniendo a preguntar cómo lo estás logrando. Que en vez de ser el que des lástima de la gente, y la gente diga este hombre qué está haciendo, la gente tenga que correr hacia ti a preguntarte cómo lo estás logrando. Yo tengo 10 años intentándolo. Tengo tanto tiempo lo tratando de lograr algo y no he podido lograr nada. Pero veo que yo y tú nos criamos en el barrio. Que yo y tú compartimos en la misma escuela. Que yo y tú no tenemos diferencia de estatus social. Y yo veo que a ti te están pasando cosas que a mí no me están pasando. Fue lo que los judíos no pudieron entender. Fue lo que Jerusalén, Nazaret no pudió entender con Cristo. Y cuando ese poder se comenzó a manifestar, todo el mundo preguntaba. Y este no es el hijo de María y de José el Calpintero. ¿De dónde sacó este poder? ¿De dónde sacó esta manifestación? ¿De dónde sacó esta gracia para poder operar de esta manera? Es lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. Se va a desatar un poder sobrenatural que hará que aquellos que se quedaron esperando que otros lo hagan por ellos. Digan de dónde sacó este, este poder. ¿De dónde sacó esta palabra? ¿De dónde sacó esta gracia? ¿De dónde sacó este de nuevo? ¿Cómo levantó esa familia? ¿Cómo levantó ese negocio? ¿Cómo levantó esa compañía? ¿Cómo pudo levantar Gloria a Diosa? Ese ministerio. ¿Cómo pudo levantar ese pastorado? Dios, en esta tarde te está diciendo, no puedes escucharlo. Había un convenio alrededor de enemías y habían tres identidades. Uno se llamaba Tobía, otro se llamaba Zambalá, otro se llamaba Gesén el árabe. Estaban ahí preparando todo para la destrucción del hombre de Dios. Y cuando él le dijo aquí, yo levantaré lo que otros tumbaron. No preguntaré quiénes son los culpables. Vengo con orden, vengo con autorización, vengo con autoridad. Tengo una palabra de parte de mi rey encima y me dijo el que yo voy a edificar todo lo que está arruinado. No importa, tu vida no depende de la crisis mundial, de la guerra mundial, del estado que vives, de la ciudad en la cual Dios te ha permitido vivir. Tu vida depende de la palabra que salió de la boca de Dios. O sea, dijeron los judíos de dónde sacó este poder. Esto es lo que va a dedicar mucha gente con la boca abierta, porque cuando ellos estén calculando de dónde lo voy a hacer en tu vida, el poder sobrenatural de Dios estará supliendo, proveyendo, haciendo cosas extraordinarias. Tú no estás bajo una emoción, tú estás bajo la convicción de algo que te inquieta por dentro diciendo no está bien este ambiente. Y en mi vida opera un poder para cambiar ambiente, para cambiar atmósfera, para cambiar todo lo que está trastornado. En mi vida opera un poder para cambiar. Oh, gracias, papá. En este momento estoy fluyendo en el poder del espíritu. Y dijeron Tobía, Zambalá y el árabe, ¿cómo podrá edificar este? Será una zorra bajo los escombros. En otras palabras, ese tipo no va a llegar a nada. Qué bueno que esa gente que te duda son los estímulos que se añaden a tu llamado para cumplir tu propósito. Mira, si tú no tienes a alguien que te estimule a lograrlo, mucho menos tú vas a romper el status quo. Mucho menos vas a romper, aleluya, las maldiciones generacionales en tu familia. Esto también está amenazando el área familiar porque han habido fracasos consecutivos, patrones que se han repetido en tu familia. En cada 10 años se repiten las mismas miserias, la misma pobreza, la misma enfermedad, los mismos patrones de maldición. Que en tu casa nunca nadie pudo tener un carro, nunca nadie pudo levantar un negocio. Vengo en contra de ese espíritu llamado deuda. Hay gente suicidándose, quitándose la vida. Hay gente que está al borde del colapso porque no sabe de cómo salir de la crisis económica que está enfrentando. Dios me dice que te diga, plántate, levántate. Tú eres el recurso de Dios. Vamos, organiza, porque antes de enemías comenzar a edificar. La Biblia dice fue que entró en huelga, rasgó sus vestidos. En otras palabras, tengo que ponerme a raya con Dios. Yo sé que lo que está pasando en mi familia, en mi casa, no es normal. Y esto yo no se lo puedo dejar a nadie que lo haga. En mí está el poder para devolverle a mi casa. Entiéndase, hay situaciones que están pasando en tu familia que alguien tiene que levantarse como un libertador. En cada etapa de crisis en la Biblia, en cada periodo de dolor en la Biblia, en cada periodo de destrucción en la Biblia, Dios siempre levantó un recurso para un nuevo comienzo. Había crisis frente a los filisteos, siete años de atadura, siete años de entrega y Jehová levantó a Gedeón. Había una crisis 40 años después entre los filisteos de nuevo y Dios levanta a Sansona. Había una crisis en Egipto. Había una esclavitud de 400 años y Dios levanta a Moisés. Cada vez que una crisis se levanta, cada vez que una crisis aparece, Dios está planificando un libertador padre que unción. Y yo no sé si tú te has visto de esa manera, pero Dios ya te vio como el recurso que va a levantar la condición y el estado de tu familia. Note que todos esos hombres que Dios levantó como libertadores, ni ellos mismos creían poder tener la capacidad de poder hacer lo que Dios le estaba poniendo en las manos. Moisés le dijo, mira, búscate a mi hermano Aarón y yo soy tartamudo. Yo tengo muchos problemas. Yo tengo un expediente por muerte. A mí me pasó un problema en Egipto. ¿Cómo es posible que tú me dices que en Egipto yo soy un libertador? Si en Egipto yo loco soy un reo de muerte y Dios le dice yo conozco a tu hermano Aarón, es contigo que lo voy a hacer. Edeón le dice al Señor, yo soy pobre, soy el hijo menor, no tengo las condiciones para poderlo lograr contigo y te voy a entregar a tus enemigos como si fueran a un solo hombre. Porque tu desánimo, tu flojera, tu debilidad, tu lenguaje que baste en contra del propósito de Dios no va a distraer a Dios. Dios dijo que lo iba a hacer contigo y por encima de cómo tú te sientas, Dios lo va a hacer por encima de que tú no creas que califica para lograrlo. Dios lo va a lograr contigo y si esta pausa ya son las siete y diez de la tarde. Nosotros esta no es hora, no tenemos luz aquí, pero le dije muy se prende la cámara que mi espíritu está ardiendo. Y quiero que alguien aquí en YouTube sepa que en los próximos días van a comenzar a pasarte cosas en tu alrededor, que van a despertar a tu espíritu y te van a convencer de que Dios te eligió para este trabajo. De que a ti, a ti, oh beca negra, el dolor de cabeza de tu familia, el que fue, aleluya, el causante de muchos dolores de tu propia mamá. Contigo Dios va a levantar el estatus, el muro caído, lo que se derribó en tu casa será levantado a través de ti. Las almas del diablo en tu familia no prosperarán. Dios aplastará, Dios arruinará, Dios tirará por tierra toda herencia maldita y se levanta el poder de Dios a favor de tu casa. Oh, ahora mismo estoy hablando, estoy bajo el poder del espíritu. Comienza, emprende la idea que tienes planificada, comiénzala. Dios te dice en este día lo voy a hacer a través de ti, voy a levantar tu casa, voy a romper cadenas, ataduras, maldiciones de años van a ser aplastadas a través de ti. Pero tienes que levantarte, comenzar y no escuchar a Tobía, a Zambalat, al árabe. Siempre esas voces van a aparecer. En ti está el poder de superar las voces, de cruzar, aleluya, lo normal y decirle al diablo, sé que no califico, sé que no tengo los recursos, sé que no tengo las condiciones, pero Dios me dio una palabra. Siempre esa voz maldita aparecerá cuando Dios está diciéndote lo voy a hacer. Apareció la voz del criado y le dijo a Jairo, ya no moleste más al maestro, ya no ataques más, déjalo que se vaya, porque en tu casa el ambiente que hay es de muerte. En tu casa lo que necesitas es un cajón de muerto, café, mesa de dominó, llevarlo para la funeraria, porque la niña está verde, la boca está blancusa, su cuerpo está frío. O sea, su alma salió de ella y Dios le da la palabra puntual y le dice Jairo, ten paz, porque la niña no está muerta, tan solo está durmiendo. Qué lindo poder tener la voz de Dios frente a ti. Dios me dice en este día que te diga ten paz, porque aunque está viendo todo caído, todo arruinado y todo sin propósito, se aproxima un milagro para tu casa. ¿Cuál es la idea que tienes? No importa los insignificantes que vea lo que tienes en las manos. El Dios a cual yo predico hace cosas grandes de cositas pequeñas. Incluso Dios no le gusta hacer milagros con cosas grandes, con cosas pequeñas. Cuando venía la lluvia sobre el día afuera, una nube pequeña. Necesito un grano de mostaza de tamaño de fe para hacer cosas grandes contigo. ¿Qué tienes en tu mano? Un chin de harina, un chin de aceite. ¿Qué hay en el pueblo? Hay cinco panes y dos pescados para alimentar a 25 mil personas. Jesús dijo, con esto es suficiente para que la obra se complete. No oigas a tu voz, no oigas a tu mente, no oigas a la voz del diablo que te dice no lo vas a lograr. Dice el Señor en este día. Tú eres mi recurso y a través de ti haré proezas y maravillas. Dios te bendiga, Dios te guarde. No lo oigas si lo quieres lograr. Bendiciones.